Muy rica, muy rica, para mí, para mí La vaca, mówi la vaca Uma la vaca, лай mi mamá Uma la vaca, säga la vaca Una vaca, 얘기 la vaca Tengo problemas en el barrio, que antes la tengo a chica Tengo problemas en el barrio, cuando la tengo a chica Solo sigue elegida, me la quiere poleas Solo sigue elegida, me la quiere poleas Y la vaca puntava, buu la vaca la misma vaca el toro de mi vecino me enamoro de mi vaca yo me voy a cantar y voy a cantar la vaca la misma 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 vaca Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente finca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Al sabor del ritmo y chiste el corazón En la camponeta y rosa volada Todo ya se mueve con mucha emoción Le gusta el paso y el pasito perro Y vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente finca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Al sabor del ritmo y chiste el corazón En la camponeta y rosa volada Todo ya se mueve con mucha emoción Le gusta el paso y el pasito perro Y otra vez O es una ilusión Échale el pasito perron Y ahora todo el mundo culebreando Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué raro, qué malo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Qué raro! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Esta es una... ¡Buenísima... ¡Rula! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos!